Póquer de voces, ¿qué es eso? Bueno, pues para empezar son cuatro, iba a decir chavales, bueno ya... Sí, chavales. Gracias, gracias. Pero bueno. Yo sí, ¿eh? Cuatro... No es que eres rubio y pareces más joven, para que no nos engañes. Tienes unas patas de gallo, ¿eh? Qué mal. Como las tuyas, casi. Bueno, cuatro cantantes y actores maravillosos que no paran, como ya han podido comprobar nuestros oyentes. Empezamos por Daniel Dijes, por esto de ser la novedad un poquito. En este programa, sí. Sí, en este programa. Muy nuevo. Bueno, hay que decir que él se hizo muy conocido por representarnos en Eurovisión con algo pequeñito en 2010, pero lo cierto es que él comenzó su carrera artística siendo muy jovencito con la serie Nadas para Siempre. Creo que el personaje se llamaba Gato. Gato. Si no me equivoco. Y la verdad es que desde entonces no ha parado de trabajar. Entre 2001 y 2004 presentó Megatrix en Antena 3 y Max Klan en Telecinco. Ha participado en Anelos 7, Hospital Central, Aquí no hay quien viva, etcétera, etcétera. Pero sobre todo ha formado parte del reparto de los musicales de más éxito de los últimos años, que además va a tener mucho que ver con la temática de hoy. Por ejemplo, Hoy no me puedo levantar, Mamma mía, Los Miserables o La Bella y la Bestia. Muy bien. Pues le damos la bienvenida. Hola. ¿Qué tal? Es, bueno, supongo que emocionante, no sé cómo definirlo, que las fechas que vais anunciando todas se van llenando. Y hay muchísimas localidades. O sea, ¿no estáis en una sala pequeñita? No, no, nada. No hay 900 y pico, creo, ¿no? 250 eran. De hecho, metemos más porque no entran y se han inventado hasta sillas que no existían. Es verdad, ¿no? Es verdad, es verdad. No se puede decir esto. No, pero para amigos, para gente, para familiares, pusieron el otro día una, aparte, una mesa y ya. Unas mesas por allí, unas sillitas. ¿Qué pasa? ¿No se puede decir esto? Sí, mira, lo explico. No, yo lo explico. Mira, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo sin citar al artista. El Palacio de los Deportes de Madrid. Pues hay una cosa muy socorrida que es en la parte superior colocar lonas que tapan algunas localidades para que, si no hay demasiada gente, no se vea. Y entonces, pues hay unas localidades que se tapan, pero cuando hay mucha demanda, pues se pueden abrir. Así que perfectamente. Eso es. Ese es el tema. Está bien explicado, ¿no? El foro sigue siendo el mismo. Bueno, ¿y poker de voces qué es? Bueno, poker de voces que lo explique Pablo. No, 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 te estamos preguntando aquí. ¿Qué pasa? Que cuando me pongo a explicar yo, que lo explique él, que es muy divertido. A ver, explica y luego nosotros traducimos. Después se meten conmigo. Pues por eso queremos. El primero lo explica y luego ya el resto lo aclaramos. Vale. Siempre todos los presentadores me lo preguntan a mí. A ver. No, mira, poker de voces somos cuatro artistas de musicales. Yo me he dedicado mucho tiempo al baloncesto y entonces cuando ibas nuevo, pues te hacían aquello de bailar el flan o cuando te despistabas, te ibas al baño en un dulce, te ponían pimienta. Entonces, tú eres el nuevo aquí en el programa. Así que soy el novato. Claro. Justamente el otro día estábamos diciéndolo. Cuando te hagan esa pregunta, Dani, nos la pasas a cualquiera de los otros y patapazo. Justo otra vez. Yo más que decirte qué es poker, te voy a explicar un poco cómo empezó poker. Nosotros éramos cuatro artistas que estábamos en Miserables. Año 1937. Estábamos haciéndolo en Miserables y de repente Pablo no era, era Jerónimo Rauch el que estaba. Y después Jerónimo Rauch se fue a Londres a hacer Valjean, que era lo que estaba haciendo aquí, y ya nos quedamos aquí nosotros. Entonces dijimos, oye, ¿por qué no hacemos una especie de concierto así como muy americano, con bromas, con chistes, que creo que en España es algo que falta, ¿no? Que de repente se junten cuatro actores de musicales, que seamos un poquito los que tenemos nombre dentro del mundo del musical, hacemos fuerza entre los cuatro y vemos y hacemos solo un concierto para divertirnos. Entonces, resulta que ese concierto lo hacemos en el Calderón y se llena. Entonces tienen que hacer otro día más. ¿En el Teatro Calderón o en el Vicente Calderón? En el Teatro Calderón. Entonces, ¿qué pasa? Que nos empiezan a coger de otros teatros y empezamos a llenar teatros. Entonces eso fue hace tres años aproximadamente, no, tres años y medio. Entonces nos tiramos un año así, pero después nos empiezan a salir otras cosas a cada uno por un lado y al final nos separamos. Y ahora volvemos y resulta que pasa lo mismo incluso un poquito más fuerte porque la gente hubo un boca a boca muy fuerte. Yo, por ejemplo, con Miserables, con Bella y Bestia, siempre que iba a una entrevista siempre me decían, oye, ¿y lo de póker de voces? ¿Por qué no volvéis? ¿Por qué no volvéis? Entonces lo dejamos como un poquito ahí el pastelito, la guinda, digamos, ¿no? Lo dejamos ahí parado y ahora la verdad es que estamos felices de la vida. Bueno, pues ahí... Lo has hecho muy bien, Dani. Lo has hecho bien. Aplaudimos. Gracias. Grande, Dani. Grande. No ha explicado qué es porque... No lo ha explicado, pero le ha quedado muy bonito. No, está bien porque yo le he preguntado... ¿Tú de dónde eres? ¿Dónde naciste? Yo nací en... Bueno, yo soy alcaladino de Alcalá de Henares. De Alcaladino, parecía gallego. No, no, no. Vamos a ver a uno que no está aquí, no sé por qué no está aquí, dice que está en Sevilla, pero el metro Sevilla a la radio se llega estupendamente. Así que, Ignasi Vidal, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Que estás en Sevilla. El metro tú no lo sabes. Muy bien, ¿no, Nacho? Qué maravilla. O sea, es como si te preguntan, defínate a ti mismo y entonces tú explicas el proceso evolutivo del hombre. Está muy bien. Pero si me dio un curso Nacho para explicar quién era Valján, porque claro, yo sé quién es Valján, pero yo me explico muy mal. Y cuando íbamos de gira diciendo, él es Javer y yo soy Valján, y me decían, a ver, Valján, ¿quién? Y decimos, has dado un curso y todo. Bueno, pues ya saludado, te tenemos en antena. A ver, ¿por qué no estás aquí en el estudio? Bueno, porque yo vivo en Sevilla, entonces he estado... ¿Sevilla, Sevilla? Sevilla, ciudad. En Sevilla, ciudad. Ves tú, mi conocimiento es corto. Sí, estoy estos días con mi familia porque he tenido tres semanas ahí en Madrid, he estado lejos de ellos. He estado, además, con Poker de Voces, esta semana también he estrené un texto mío en Madrid y entonces he estado trabajando y no lo he visto. El plan. El plan, el plan. Está en la pensión de las pulgas. Es increíble. Sí, está en la pensión de las pulgas y tengo que deciros, además, con unas críticas magníficas que me he despertado hoy encantado de la vida. ¿Sigues haciéndolo o no? Bueno, yo lo dirijo, yo lo dirijo. Porque en realidad, en tres actores, el texto es mío y está ahí durante todo el mes de febrero. Ah, pues iré a verlo. Claro, claro, tienes que ir a verlo. Te notamos agobiado. Parece, no sé, Pablo, que hasta está contando la verdad. Si no hubiera sido porque en un momento ha tosido. Sí, sí. Yo le veo estresado. Yo, bueno, ahora mismo estoy estirado en el sofá. Sí, por eso. Sí, no, si te lo hemos notado. O sea, lo único que te faltaba era un bostezo entre medias y ya quedaba claro en qué postura te hallabas. Bueno, pues vamos a presentar a nuestros queridos y admirados, David Ordinas y Pablo Puyol. Bueno, pues ambos sobradamente conocidos ya por nuestros oyentes porque nos han visitado en varias ocasiones juntos y también en solitario. La primera vez, sí, sí, nos decían, nos vais a hacer fijos. Bueno, pues en nómina. Bueno, lo pensaremos. En nómina, pero sin cobrar. Sin cobrar. Ya estamos, ya estamos. Son las nóminas modernas, las de hoy en día. La nómina de actor, claro. El caso es que ellos vinieron a presentarnos su espectáculo Venidos a Menos, con el que continúan a pesar de estar Venidos a Más, porque la verdad es que están en un momento muy dulce, agotando entradas allí por donde pasan y simultaneando varios proyectos. Hace poco hablamos con Pablo sobre la obra Espacio, por ejemplo, con David de Ojalá Tuviera Conocido Vivo. Hoy la excusa es póker de voces, un espectáculo que reúne a estos cuatro auténticos ases que interpretan, así lo voy a explicar yo, David, tú tranquilo. Bueno, las canciones más míticas de los musicales que se han estrenado en España y, bueno, que han tenido muchísimo éxito. Así es. Con humor. Bien explicado. Es más o menos eso, ¿no? Sí, empezó siendo más eso. Ahora ya, como nosotros lo producimos y nosotros lo hacemos, pues realmente hemos pasado, también recorremos todo el musical, hacemos un mail de musicales donde aparecen muchas de esas canciones, pero realmente es una celebración de que estamos juntos, de que somos amigos, que nos gusta hacer lo que hacemos y hacemos canciones que realmente nos apetecían. O sea, que a veces nos hemos ido un poquito de los musicales sin problema y nos hemos ido a canciones que realmente nos apetecían cantar y creemos que le iban a gustar al público. David. Nos hace Nonre Calde, perdona, que no lo hemos nombrado, que es nuestro guionista y director y es el quinto póker, o sea, es el que está ahí. Bueno, tenemos otro quinto o sexto póker que es Santiago Segura, pero no lo hemos ido todavía. Ha venido varias veces con nosotros, pero... ¿Sí? Sí, está varias veces de invitado. Hay un espacio que es el ruedo de las ventas, que todavía no es muy conocido y si quería, David, que comentaras un poco cómo es y dónde está, aunque parezca mentira, porque hay oyentes que andan con eso despistado. No, 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 pues está metido en el ruedo de las ventas. Básicamente es una carpa... No se han quebrado, a la hora de ponerle el nombre no se han quebrado. A ver, ¿dónde está? En el ruedo de las ventas, ¿cómo lo llamamos? Está bien, porque mira, el ruedo de las ventas. El teatro Arenal, por ejemplo, es que no estaba en la calle Arenal, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues despista. Entonces más vale que sea el ruedo de las ventas en la plaza de ventas. Y básicamente han hecho una carpa maravillosa, que ha quedado muy bonita, hay mesas en todo lo que es la platea y después una grada y es un espacio muy abierto en el cual cualquier asiento, desde cualquier asiento se ve maravillosamente y es un escenario enorme con un equipo un equipo de PA y un equipo de sonido maravilloso. ¿No es esto que está? Sí, sí, tenemos una banda de cuatro músicos. Maravillosos. El que es con Raúl Gama y son una maravillosa. Suenan como si fueran veinte los ellos. Son buenísimos. Y hay que decir, aparte, que el espacio, aunque es una carpa, que muchas veces cuando uno piensa en carpa piensa en algo así como un poco deshabitado, ¿no? Y como está súper bonito, está muy cuidado, han cuidado mucho la estética también dentro de la carpa y se hace un espacio cálido, ¿no? Se hace un espacio que creo que para el espectador se olvida un poco que está dentro de una carpa y parece que esté realmente en un teatro y el rollo de las mesas, los candelabros que han puesto, creo que le dan un toque muy bonito. O sea, está bonito y elegante. Sí. Como nuestro show, bonito y elegante. Estáis este domingo a las ocho y media de la tarde. Pablo, ¿cuánto dura el espectáculo? Pues depende un poco de lo animados que estemos, pero... Nos enrollemos. Sí, suele durar entre hora cuarenta y cinco. Normalmente no llega a las dos horas, ¿no? No suele durar dos horas. Y lo que sí se pasa en un volado, porque la verdad es que al principio siempre cuando está a punto de empezar estamos como, hostia, todo lo que nos queda. Porque la verdad es que no paramos de cantar en las dos horas, acabamos muertos de la voz. No hay descanso. Muchos chistes, muy picados, todo. Y cuando estamos ya en la última canción, ya se ha acabado. Y para el público también, ¿no? Porque muchas veces cuando acabamos se quedan siempre como esperando un poco más. Y creo que eso es bueno, ¿no? Creo que... ¿Hay algún vice? Llevamos uno fijo y el último ya tuvimos que hacer dos. Y si esto sigue así, al final tenemos que hacer otro concierto de pis. Porque si el otro día se levantó la gente, la primera vez les hicimos levantarse porque hicimos un selfie. No, pero sí, se levantaba la gente y tuvimos que hacer un bis más. Bueno, pues os vamos a pedir uno aquí. ¿A Nacho por ahí o no? ¿Qué te ha pasado? ¿Te has quedado dormido? ¿O qué? No. ¿Te animas? Se escucha un poco así como... Un poco de... En la distancia, como desde Sevilla, ¿no? Sí, sí, lejos, lejos. Desde lejos. Bueno. Pero ¿y quién hace la voz de este? Pues la da Nacho, pero después que... Venga, va, lo hago. No lo oigo, no lo oigo. No lo oigo. Un poquito de rever nos pone por aquí. Sí, sí. David está con su teléfono cogiendo el tono. Lo que pasa es que va a distorsionar esto el... Nacho, cállate. Bueno, pero si es que estamos distorsionados desde el principio. ¿Cuál es el problema? Ya venimos distorsionados de casa. La gente ya lo entiende. When I buy me a ticket and ride on the Vieno, I'm gonna buy me a ticket and ride on the Vieno. Este es Sevilla. I'm gonna keep on rolling as far as I can go, gonna buy me a ticket and ride on the Vieno, gonna buy me a ticket and ride on the Vieno. I'm gonna keep on rolling as far as I can go, gonna buy me a ticket and ride on the Vieno, gonna buy me a ticket and ride on the Vieno, gonna keep on rolling. I'm gonna buy me a ticket and ride on the Vieno, gonna buy me a ticket and ride on the Vieno, gonna buy me a ticket and ride on the Vieno. Pero no, el palacio no lo sabemos, eso no es seguro. Bueno, pero no, 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 se está negociando. Nosotros empezamos a pedir. Se está negociando sitios, se está negociando sitios. Bueno, primero el palacio y luego llegamos al Bernabéu. Ojalá fuera el palacio, se dice, toman el palacio de los deportes, aunque haya que, quizá, para esa grada de arriba, que sean 5.000, ya con eso ya nos... Pero eso es muy bueno y tiene mucha calidad. Veo difícil que encontréis teatro. Muy sutil, muy sutil. Veo difícil que qué. Que encontremos un teatro, siendo tan buenos. De hecho, bueno, estamos ahí negociando porque el mundo cine se quiere como transformar en teatro, digamos, ¿no? Porque hay muchos cines que están ahí un poco y se está ahí medio negociando con algún cine, transformar en teatro. Es lo que ha ocurrido en la Gran Vía, por ejemplo. Sí. Y en Londres y en Nueva York está pasando lo mismo. Los cines que ya, esos espacios no los quieren para nada. Claro, es que es eso. Los cines también en casa, además. Pues con nosotros se están negociando eso y estamos viendo a ver si hay alguna salida por ahí, pero bueno. Ojalá encontréis con un productor que, como Dios manda. Claro, si tenemos póker de voces para rato, no sé. Estamos ahora mismo con Luis Álvarez, Luis Álvarez era el que llevaba al Calderón. Y es el que nos ha acogido y la verdad es que el tío mueve mucho. De hecho, tiene un espectáculo. Ya no lleva al Calderón, ¿verdad? No, ya no lo lleva. Ahora está en... ¿Qué hace? Ahora que lleva. Ahora está en Las Vegas. Lleva allí espectáculos en Las Vegas y lleva El Ruedo con Warner. Ah, ya. Entonces ahí nos ha metido y yo creo que... Esto es internacional. Sí, sí, ojalá. Ojalá. Con Luis tengo una anécdota de hace tiempo. Vivo en Las Rozas, en Madrid. Entonces ahí en la... Ah, yo en Maja Onda, claro. Maja Onda, estamos cerquita. Entonces en la iglesia de toda la vida, que es una iglesia de piedra que se llama San Miguel. Sí, yo. Yo la he entrevistado muchas veces en la radio. Y bueno, y en una misa, le veo, hace unos años, ¿eh? Sí. Y digo, es Luis. Digo, bueno, yo estoy aquí en misa, estoy sufriendo alucinaciones, estoy en un estadio y tal, ¿no? Y es que él iba ahí a San Miguel, concretamente a un santo que es muy devoto, y se ponía ahí a rezar. Y digo, pues claro, porque toda la trabajera que lleva en los espectáculos, la responsabilidad para que luego seamos felices. Y desde luego que lo hacía con una concentración, que yo esperé y le digo, Luis, te tiene que salir bien, porque si no es este santo el resto, te deben estar oyendo. Sí, sí, no, no, él es súper devoto. Sí, 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 sí lo es. Ahora acaba de escribir un libro que se llama El éxito, que me imagino que lo empezarán a sacar ahora. Ah, pues mira, a ver si lo podemos entrevistar. Que es una pasada. Y yo la admiro muchísimo, yo llevo muchos años conociéndole y la admiro, y que nos... Y esto lo ha rescatado un poquito él. Nos llamó por teléfono a todos, porque estábamos todos muy liados, dijo, venga, va, lo cojo, lo llevo yo, porque le gustó mucho. De hecho, lo empezamos con él, y después lo cogieron tal, pero la verdad es que yo la admiro muchísimo a Luis. Pues gracias a todos por acompañarnos y enhorabuena a Nacho en Sevilla, un abrazo. Igualmente, igualmente a todos, compañeros. Te esperamos aquí en el estudio. Iremos a la pensión de las pulgas, que me parece mucho ver el plan. Hombre, sin duda, sin duda. Desde luego que sí. Claro, tenéis que verlo, tenéis que verlo. A Dani y Díez, pues ya estás incorporado al programa, y a nuestros David y Pablo, que como siempre, de verdad, que nos hacéis disfrutar, que son artistas súper completos todos, al que no conozco personalmente, es el que está en Sevilla, pero bueno, a Dani le hemos conocido hoy, pero sí que sabíamos, como del resto, que son de esos de los que podemos presumir, porque cantan, bailan, componen, crean, y además son muy, muy buenos profesionales y gente cercana. De verdad, que os queremos, os admiramos, y os agradecemos igual que nuestros oyentes que estéis aquí. Próximas fechas en la web, pokeredevoces.com. Sí, ahí está. Muy bien. Bueno, chicos, hasta pronto. A vosotros, muchísimas gracias. Todos mis sueños, en tan vivos como el mar.